Yo nunca pensé que pudiese haber algo entre nosotros. Porque Amelia era una mujer, y además era una mujer precisa. Y pensaba que tendría que conformarme con admirarla desde la distancia. No sé cómo describir desde el vacío que hay en mí una voz. ¡Marcos! La inspiración que me hace soñar. Y de pronto, ocurrió algo mágico. Ese deseo de sentir un amor que le dé vida a mi palpitar. Y sin palabras me calmas, me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan y ser vuelvo a nacer. Ahora estoy seguro de que Amelia intentó aportarse y lo seguir utilizando bien. Oigo en tu pecho mi canción. Y entre tus brazos sé quién soy. Soy tu amor, tu reflejo, tu pasión. Y en esta paz he tocado, vuelve a cantar mi corazón. Oh, tus besos tan dulces me hacen llorar. Y sin palabras me calmas, me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. ¿No lo has perdonado? Vuelvo a nacer.